Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. El próximo jueves 2 de junio, el municipio de Sonson celebrará el Día Nacional de los Sueños. El Día Nacional de los Sueños es una iniciativa creativa para la paz, promovida por la Fundación Comando de los Sueños desde el municipio de Sevilla, en el norte del Valle del Cauca. El Día de los Sueños nace por una necesidad que se estaba viendo en la comunidad, de que los niños por estarse metiendo en la cantidad de cosas que el medio les está ofreciendo, estaban dejando de soñar. Lo que queremos es que los niños vuelvan y las familias vuelvan a soñar con cómo quieren a Colombia, con cómo quieren su entorno, cómo quieren el municipio y qué desean para ellos. Entonces ese día va a ser una oportunidad para que ellos plasmen sus sueños, para que todos contemos con qué estamos soñando y qué queremos lograr. Es una campaña que viene creciendo durante los últimos años y este año se quieren vincular las entidades en los municipios que trabajen con niñez, adolescencia y juventud. Entonces nosotros lo que queremos es invitar a la comunidad para que el próximo jueves se acerque al parque y plasmen sus sueños, nos cuente con qué sueña para que entre todos empecemos a construir un ambiente de paz, un ambiente donde todos podamos convivir en un sano esparcimiento. En el municipio de Sunzón esta jornada está siendo coordinada por la administración municipal a través de su oficina de juventud, la policía comunitaria y Cultivarte. Vamos a tener una serie de actividades aquí en la plaza principal donde vamos a tener una tarde recreativa, donde vamos a tener inflables, saltarín, juegos callejeros como son una pista jabonosa, carreras de costalados, pintacaritas, muchas actividades para los niños, jóvenes y adolescentes. Sirve para ocupar sus espacios, ocupar sus espacios en algo productivo para ellos, para que no estén pensando de pronto en cosas malas, haciendo actividades malas, cosas que no sean productivas para su vida. El fin de la institución es ganarnos más la confianza de la comunidad, de que trabajemos mancomunadamente de la mano, policía, comunidad, comunidad, policía, también con todos los entes gubernamentales que hay en el municipio. Estas actividades se estarán desarrollando a partir de las 2 de la tarde.